Bienvenidos a Botella al Mar. En esta ocasión vamos a continuar revisando discos chilenos. Esta vez serán los que cumplen 40 años, así que vamos a viajar a 1984. Hay varios estilos, está bien interesante, así que de eso vamos a estar hablando aquí en Botella al Mar. Bueno, les quiero comentar primero que este ejercicio lo hemos ido repitiendo con discos aparecidos en 1994, en el 2004 y en el 2014, así que lo pueden ir a revisar. Entonces, como lo he hecho en las otras ocasiones, voy a partir dando un breve contexto histórico y cultural de la industria discográfica también, de lo que ocurría en 1984. Después les voy a comentar sobre los discos chilenos que he estado escuchando de ese año, tratar de armar grupos, de entender un poco lo que estaba ocurriendo musicalmente. Y finalizando les voy a contar ya mis discos favoritos y sobre todo el más favorito de todos y vamos a andar un poco en ese álbum. Bueno, en 1984 estaba Chile en plena dictadura, ya había pasado más de una década del golpe. Había una crisis económica muy fuerte, mucha pobreza, mucha cesantía, además mucha represión en los sectores populares, las poblaciones. Bueno, y todo esto fue generando un clima de agitación que a la vez permitió instalar la idea de que el fin de la dictadura era posible. En 1983 ya se empezó a demostrar este descontento en las calles, fue el primer paro nacional, por lo que en 1984 ya el clima estaba agitado. Fue el puntarenazo que fue la primera expresión de repudio al dictador. Y a la vez el gobierno militar promulga la ley antiterrorista que existe hasta el día de hoy con algunos cambios, que siempre ha sido polémica. Por lo que el ánimo en realidad empezó ya a convulsionarse y eso también iba a manifestarse en las expresiones populares y artísticas. Hay que pensar que en los 80 los niños que habían vivido el golpe ahora eran jóvenes y estos jóvenes estaban en el hastío, no querían vivir ese Chile tan represivo, tan desigual. Entonces toda esta disconformidad de los jóvenes empieza a buscar caminos para esa expresión, una expresión popular que se desenvuelve de a poco en las calles, pero también en el arte. Y la música es uno de estos conductos que también empieza a generar cambios en la historia de la música chilena. Chile efectivamente en ese momento era una especie de isla donde poco entraba y poco salía. Las cosas que se conocían era porque alguien viajó alguna vez, trajo algo, un disco. Entonces estaba muy desfasado del mundo. Sin embargo, muchas de las modas que ya incluso estaban pasando, muchos de los estilos que se habían desarrollado, empiezan a permear la música que se desarrollaba acá. En 1984, musicalmente, y eso se puede ver por los discos, hay un quiebre de lo que sería una especie del fin del canto nuevo, que era el lugar donde se manifestaba el descontento. Pero también era quizás de una generación distinta o venía desde otro lado, venía desde los 70. Entonces irrumpe el rock, el pop, otras músicas que hacían más sentido a los jóvenes. Y bueno, ahí vamos a conversar, pero eso es muy evidente del cambio generacional que se ve a través de la música. Algo que también vamos a poder apreciar es la fusión. La fusión se vuelve algo muy importante porque tanto en el rock como en el folclor se empieza a abandonar la pureza. Se empiezan a mezclar sonidos, ritmos, instrumentos sobre todo, y de las cosas más interesantes que también existen en 1984, en esa época, vienen desde la fusión. Hay un lenguaje que se estaba construyendo y eso es muy interesante de ver y bueno, lo vamos a ver cuando revisemos los discos. Otra cosa que hay que mencionar y que es importante es la existencia del cassette, que como formato ya había desplazado al vinilo como un formato más popular. Bueno, por sus ventajas de ser más portátil, se podía grabar también. El acceso a la música es mayor, un artista podía tener un mayor alcance. Lo que no sonaba en la radio se podía escuchar en cassette. Bueno, y el abaratamiento de esta reproducción de cassette permitió que hubieran sellos independientes, más artistas independientes que podían de alguna forma abadir la censura. Desde ahí, desde ese under, ese alternativo, es que también se fueron forjando muchos movimientos, un tanto subterráneos, pero que iban a ayudar a construir una nueva música, algunos llegando incluso a ser famosos, pero era un lugar de creación y el cassette ayudó a eso. El último comentario general que quiero hacer, luego de haber revisado muchos de los discos de 1984, es que lo más interesante estaba o en el exilio o en el under. La oficialidad era menos propositiva, entonces pocas cosas han quedado de ahí que trasciendan. Y eso es algo que de alguna forma se ha ido repitiendo muchas veces en la historia musical. No necesariamente lo que suena ahora va a ser importante después y viceversa, para tenerlo en cuenta. Bueno, al igual que lo hice en los otros videos, escuché decenas de discos de 1984, todos los que pude encontrar. Pasa que muchos de estos discos no están en las plataformas habituales. Encontré mucho en YouTube, de hecho, porque muchos eran cassettes. Obviamente que los discos importantes finalmente se revitan y los podemos tener en distintas plataformas y distintos formatos, pero esos son los más importantes. Hay otros que quedan ahí en una especie de limbo. Bueno, hay gente que ha hecho la labor de tratar de rescatar muchos discos, muchos archivos, subiéndolos a YouTube, subiéndolos a blogs. Así que eso, les voy a comentar entonces un poco de los discos que revisé y para poder hacernos una imagen general. Voy a partir mencionando algunos discos que son concertistas, instrumentistas, principalmente guitarristas, y que son grabaciones bastante buenas. En general, todos estos son muy buenas. Está, por ejemplo, la guitarra clásica de Jorge Rojas Segers, música chilena para guitarra de Oscar Olsen, Agualuna de Carlos Lederman, que es más guitarra flamenca. Y uno en particular que me gustó harto es uno que se llama Un concierto para flauta y guitarra, dúo Mendieta Orlandini, que es de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y es bueno recordar estas grabaciones, saber de que había gente haciendo música en estos géneros, en este estilo. Una de las rarezas que encontré también es el soundtrack de una película chilena que se hizo hace año, que es Cómo aman los chilenos. Es extraño ya que hubiera una banda sonora dando vuelta en esa época, pero tiene cosas interesantes, así que lo quería mencionar también. La película no la he visto, no sé cómo pillarla, pero la banda sonora por lo menos se puede encontrar. Bueno, otro de los géneros que siempre estuvo sacando producciones es el de la cumbia. En esa época, sobre todo del estilo de las sonoras, que se arrastraba desde los años 60, de alguna forma la cumbia chilena se fue forjando año tras año. Era la música de las fiestas también, de los matrimonios, ¿cierto? Recordemos que el año 82, Tommy Ray se separa de la Sonora Palacios. Es curioso porque este año, el 84, podemos encontrar discos tanto de la Sonora Palacios como de la Sonora de Tommy Ray. La Sonora de Tommy Ray sacó un álbum que se llama Vol. 3, estaba haciendo uno por año desde que partieron, y la Sonora Palacios se inscribió con dos discos. Uno se llama Esta Es y el otro se llama Una Vez Más. Son todos los discos buenos, yo los vacilé tanto de la Sonora Palacios como de Tommy Ray. Uno de los discos que descubrí, que no lo conocía y que es bastante entretenido, que se llama A Gozar con la Sonora Casino. Creo que son de Rengo. No sé qué pasó con esa banda, pero está a un súper buen nivel, así que a los que les guste la cumbia, para que le echen un vistazo. Bueno, el otro género importante a mencionar es el del rock. Pero claro, pasa que el rock fue un género que estuvo en el under, tanto en el inicio de los 70 como después, durante la dictadura. Y en los 80 se empezó a forjar algo, pero hay que mencionar algunos discos que salieron en este año para entender un poco su importancia. Bueno, primero mencionar que hay un disco de los Ramblers, viene de un rock más antiguo, de la nueva ola del rock and roll, más orquestal, sin embargo es parte del rock. Ellos siguen con su estilo y sacan un disco de este año, se llama The Ramblers, siempre The Ramblers, aunque también agarran temas más antiguos y hacen como unos mix. Hay dos discos de bandas importantes que son Tumulto y Arena Movediza. Este circuito que ellos siguieron haciendo en los 70, sacan disco ahora en los 80, pueden grabar y obedecen a lo que ellos estaban tratando de mantener en la escena rock, un rock muy clásico, heredero del inicio de los 70, un rock más crudo, también un poco más pesado. Y son bandas que, como les digo, mantuvieron una pequeña llama del rock ahí persistiendo, esperando a pasar, digamos, esa antorcha. El disco de Tumulto es el Tumulto 1 y el Arena Movediza es un buen título, que es La Fuerza del Rock. Otra banda de rock importante que ya no es tan conocida es la Banda Metro. Ese año saca dos discos, uno homónimo y uno que se llama Rock Total. Bueno, uno lo había grabado antes, pero había tenido problemas, pero aparecen dos discos. Y la Banda Metro es algo bien curioso porque recogía un rock más moderno, mucho de The Police, por ejemplo. Se nota su influencia o lo que ellos querían hacer. Hay que pensar que en estos años estaba recién partiendo Sobasterio, la banda simil al otro lado que estaba recogiendo también esa herencia de The Police. Y esta banda, bueno, claro, ha pasado más al olvido, pero en su registro hay gente que le gusta la música de los 80. Es una banda importante, Banda Metro, como referente. Y la otra banda que quiero hablar de rock es una que tenía una propuesta interesante en el sentido que tenía una fusión más latinoamericana, más chilena, que era Sol y Medianoche. Que ese año saca dos discos, también uno en vivo, y el otro que se llama 33 grados, 30 minutos, Latitud Sur. Marcando de alguna forma la posición del rock que ellos querían hacer. Que era un rock mezclado con ritmos latinoamericanos, se hizo muy conocido una versión que tienen de un tema de Violeta Parra. Entonces hay que mencionar a Sol y Medianoche como una de las bandas que estaban aquí en Chile tratando de hacer un rock que no fuera tan extranjero, que tuviera algo de acá. Ya sea por las letras como por la música, los ritmos. Bueno, me quedan bandas que tienen que ver con el rock, pero está ya entre mis favoritos. Así que ahí después vamos a hablar de eso. Mencionar también que en 1984 podríamos llamar que es el origen del punk chileno. Por la grabación de dos temas de los Pinochet Boys, que es una banda que duró poco, pero que generó mucha influencia. Bueno, fue parte del circuito Ander que se gestó ahí. Y estas grabaciones nunca se comercializaron, nunca salieron oficialmente, pero por cassette de mano en mano se fueron moviendo. De hecho yo la escuché en los 90 cuando era adolescente. Bueno, recién en el 2012 apareció un vinilo con estos temas de manera más oficial. Volvió a salir el 2021 con algunas copias. Todos saben que esos temas son de 1984. Así que es un año donde justamente, como le comentaba al principio, estaban partiendo cambios en lo musical en cuanto a las propuestas. Y el punk en este ambiente contestatario que se estaba viviendo calzó súper bien. Ya, me voy a ir a otro lugar ahora, a otro género. Solistas que aparecieron en ese año. Muchos ligados a la música romántica, a un pop más radial, trova también. Aunque igual se nota que ya está existiendo una fusión en ese lugar también. Entonces, por ejemplo salió, no sé, cosas más románticas como el disco de Keiko Jung. Isabel Aldunate también saca un disco que se nota mucho en la influencia de Joan Baez porque es un canto social. Fernando Uviergo, también más ligado a la trova tal vez, pero bien radial, también saca un disco. En el mundo del exilio también aparece, por ejemplo, en Suecia un disco de Mario Salazar que es un ex integrante de Amerindios. Y aquí como que hace algo mucho más pop, se va como para otro lado, pero bueno, es un solista también. Y en esta mención de solistas, a mí el que más me gusta es Hugo Moraga. Que bueno, es muy de trova. Me hizo recordar mucho a Tata Barahona. Unas composiciones bastante elegantes. Ese disco también se movió de mano en mano. Generó un séquito de personas que lo iban a ver. Así que si les interesa, busquen Niño de Guerra de Hugo Moraga. Quizás el género con más discos es el folclor. Que es un espectro amplio porque está desde lo más purista hasta una fusión que se empezó a hacer. El primero que quiero nombrar es Sabia Campesina de René Nostroza. Ahora ya no se conoce tanto, pero en los 90 René Nostroza era un hit. Él vendió muchos discos, sobre todo en el mundo rural, en el mundo campesino. Era muy entretenido y yo creo que muchos se acuerdan de él. Y bueno, este es su primer disco, Sabia Campesina. Un disco entretenido, hay canciones bien famosas de él. Bueno, está Cantando a Chile de Amelia Guerrero. Que es un folclor sureño. Ella era del grupo Cuente Lausquén. Así Baila Chile, Cuecas con el conjunto del folclor penigüen. Que son cuecas más campesinas. Otro disco más de folclor tradicional es del folclor, de los pirquineros. Más como de los cuatro cuartos, como de ese estilo. Bueno, dentro del mundo del exilio también, por ejemplo, está el disco Taller de Chile. Democracia Ahora. Que es un folclor también campesino, más tradicional. Que es realizado por exiliados en Suecia. Aparecen también en los cassettes de La Tirana 1 y La Tirana 2. Que son registros de la música que se hacían en las procesiones de La Tirana. Un registro muy importante. Bueno, aquí dentro de la música andina aparece, por ejemplo, Charango también de Fernando Sepúlveda. La historia del Charango en Chile es muy valiosa. Hay muchos profesores, muchos referentes. Bueno, y aquí uno de estos discos de Charango. Otro de la música andina es Tierra y Pueblo, de Yahuarcoya. Un disco que me gustó harto es del grupo Raíz, que era un grupo de chilenos en Estados Unidos. Tenían como canción de homenaje a Miguel Enrique. Y bueno, y el disco que conocí, que me gustó, se llama Volumen 2 por América del Centro. Hay otro también que también grababa en Suecia. Que es un folclor también más setentero, más como ligado a la UP. Se llama Pax, de Julio Numhauser y Somos. Aparece también el primer disco de Rakpacha, que es homónimo. También una banda importante, referencial dentro de la música andina. Intijimani sacó hartos discos ese año. Uno de ellos es El Retorno al Cóndor, que es la musicalización que ellos hicieron para un capítulo, creo que para la BBC, donde hablaban de los animales, el andino. Y ahí ellos ponían esta música, canciones que uno ya conoce, pero ellos aportaron con eso y salió un disco de ahí. También sacaron un disco que se llama Holy Near, Sing to Me Dream, que son varios covers con otro artista. El otro Intijimani lo voy a mencionar después. Y Yappu también sacó un disco grabado en Alemania, de hecho el nombre en alemán, pero bueno, se traduce como De Libertad y Amor. También salen algunas canciones conocidas. Y ya fui desarrollando ya en esa transición del folclore más puro que hacía antes a también algo más de fusión que empieza a aparecer y uno empieza a reconocer en los 90 con algo más radial. Entonces estaba en ese camino. Uno de los discos llamativos también de ese año es En Este Lugar, del grupo Ortiga. Y Ortiga era una banda que hacía folclore andino, que tiene unas composiciones muy bonitas a inicio de los 70. Este disco es más raro igual, porque tiene algo como medio progresivo, parecido a lo que está haciendo Quilapayún ya en esta experimentación, pero siempre con la sonoridad andina. Entonces este disco es una curiosidad, creo yo, pero vale la pena ponerle atención. Bueno, y aparecen otras bandas ahora que es difícil de catalogar porque podrían ser folclore, pero también tienen mucho de fusión. Entonces ya se van arrancando un poco de ese encasillamiento que era el folclore. Bueno, Quilapayún, por ejemplo, saca Tralalitralalá ese año, arriesgándose a hacer composiciones no tan típicas, no a lo que uno está acostumbrado a escuchar en los 70. Es irregular, pero genera como una musicalidad única también. Hay un disco muy particular también, que es como un rock progresivo, pero todo en la fusión, se llama Bandada. Y sacan un álbum, un homónimo, es un quinteto, un ensamble, con músicos muy talentosos, haciendo música instrumental finalmente, de mucha calidad. Así que también a los que les guste ese tipo de música, Bandada, búsquenlo. Mencionar también en este mundo de la fusión a Vientos del Sur, Actitud de Hoy, que también es como un álbum de rock, pop, fusión, con folclore también. Y bueno, todo esto venía del canto nuevo, pero también ya estaba dando paso como a la aparición de la influencia del rock. Bueno, y entrando en Tierra Derecha, les voy a mencionar los discos que más me gustaron de 1984 y que son buen ejemplo también para resumir todas estas ideas que les estaba contando sobre la fusión, sobre el cambio generacional. Quiero partir con un bello disco de Héctor Soto, un disco que se llama El Maestro del Charango. Héctor Soto es un gran referente del charango en Chile. Él sacó algunos discos a fines de los 60, a principios de los 70. Y después de 10 años que no sacó nada discográficamente, llega EMI con un montón de temas y de ahí empieza a salir una serie de discos. Entonces, el primero de ellos, que aparece en 1984, algunos dicen 1983, pero la página de Héctor Soto dice 1984, así que le creo ahí. Son 12 temas, principalmente composiciones de él, y las otras son interpretaciones de canciones populares de Eduardo Gatti, de Beleta Parra, de Óscar Andrade, de Los Jaivas. Y bueno, le da robustez a la interpretación del charango, atreviéndose con otros géneros musicales, ya no encasillándose tanto en la música andina, que era lo que se solía ocupar. Así que este muy bello disco lo recomiendo totalmente El Maestro del Charango. Otro álbum que me gusta mucho de ese año es por los barrios bravos de Los Chileneros. Aparece el título Hernán Núñez y Los Chileneros. Bueno, Los Chileneros, una banda importantísima dentro de la cueca, referencial totalmente como cueca urbana de Las Cuecas Bravas. Sacó algunos discos con una formación que es como la que todos recuerdan. Y de esa formación, Nano Núñez es el que mantuvo de alguna forma el nombre. Nano Núñez está acompañado aquí de Carlos Navarro y Rafael Cubillos, pero son todas composiciones de Nano Núñez. 9 de las 18 son inéditas. Son bonitas estas cuecas, así que a todos los que les gusta la cueca, bueno, y a los que quizás no conocen tanto, este es un disco que lamentablemente no se ha reeditado, creo. Entonces está ese cassette, pero se puede encontrar en YouTube. Bueno, otro de los discos de Intigimani que les había mencionado es Imaginación, y este disco es precioso, con muchos temas que ya son parte de la cultura musical chilena. Netamente instrumental, la mayoría de las composiciones de Horacio Salina está hecho en Italia, y bueno, tiene toda esta sonoridad latinoamericana. Son 12 temas, después en los 90 apareció una versión nueva y ahí le sumaron 4 temas más. Pero no se ha vuelto a reeditar en harto tiempo. Así que ojalá que también aparezca una especie de reedición de este disco que, como les digo, es muy bonito, es Imaginación de Intigimani. Bueno, llegamos quizás a los discos ya más importantes, discos que seguramente muchos conocen. Voy a hablar ahora de Pájaros de Recilla, de Congreso, un disco precioso, casi instrumental, en la última etapa de cuando estaba Yovas con celos. Muchos de los temas son del Tiro González, es bastante experimental también. Se hizo en Argentina y nunca aquí encontraron que era lo suficientemente comercial. Era un disco que era muy difícil de encontrar porque se había editado ya. Por suerte, el 2022 se reeditó este disco ahora en vinilo. Se lo voy a mostrar porque ahí yo lo adquirí. Este es el disco. Y bueno, precioso, precioso disco. Siete temas. Ya estábamos hablando de discos históricos, que hay que por lo menos escucharlo una vez para conocerlo. Así que bueno, siempre he recomendado la fusión latinoamericana. Hay mucha presencia del piano aquí, del bajo, percusiones. Y bueno, Congreso, que es una banda única. Obviamente recomiendo revisar su discografía. Bueno, y para mí este es uno de los discos top pie de Congreso. Precioso disco CBS, Pájaros de Arcillas. Bueno, y obviamente hay que hablar de uno de los discos más importantes en la historia de la música chilena. Quizás una de las bandas más importantes. Y que ocurre lo que les comentaba al inicio también de ese quiebre generacional y musical con una banda de rock que irrumpe con letras agudas. Y bueno, todo lo que se ha dicho ya de Los Prisioneros y de Jorge González. Bueno, aparece la voz de los 80 con este cassette de fusión. Ahí lo tengo. Una joyita. Lo quiero vender, sí, así que si alguien lo quiere ahí me avisa. Bueno, este disco tiene prácticamente todas las canciones conocidas. Tiene muchas revisiones este disco además. Yo tengo esta en verdad que es la que salió en vinilo hace unos años, del 2011. Bueno, este disco lo escucho desde niño. Me cuesta ser imparcial también porque las canciones ya las he escuchado mucho. Es interesante que las nuevas generaciones o de otros países también van redescubriendo. Y sigue funcionando. Es una banda muy particular. Para mí es una banda importante de Los Prisioneros en lo personal. Uno de los discos más importantes también de 1984. Pero no es mi favorito. Llegamos ahora entonces a la mención de mi disco chileno favorito de 1984. 1984 es para Los Jaivas y sus obras de Violeta Parra. Bueno, este es el último disco de estudio donde podemos apreciar a la formación original. Los fundadores. Me refiero a los hermanos Parra, a Gabriel, Claudio, Eduardo, más Mario Mutis y El Gato al Quinta. Están invitados también aquí Isabel Parra y Patricio Castillo. Bueno, seguramente todos lo saben, pero mencionar que Los Jaivas es una banda histórica que tiene una sonoridad única, muy particular, muy latinoamericana, mucho rock, rock progresivo, con folclor. Efectivamente también aquí está la fusión. Pero el camino a Los Jaivas es un camino largo para encontrar justamente ese lenguaje musical. Para mí es de las bandas que tienen más discos buenos y súper buenos. Y es una banda muy querida además, tanto por los que son más exquisitos en sus gustos musicales como por el mundo popular, por su hit, porque tiene hartas canciones famosas. Este disco quizás no es tan conocido por lo mismo, porque aquí no hay ninguna canción famosa. Y yo creo que ha sido injusto en ese sentido. No se habla mucho de este disco. Bueno, la historia de este disco, muchos sabrán que Los Jaivas de Chile se van a Argentina y después de Argentina van a Europa y viven en Francia muchos años antes de volver a Chile. Una amiga de Los Jaivas tenía un programa de radio, que también fue amiga Violeta, iban a hacer un homenaje. Entonces le propone a ellos y a otros músicos chilenos que hagan unas versiones de tema. Entonces Los Jaivas se iban a presentar con tres. Pero se empezaron a bajar los demás y finalmente Los Jaivas se hicieron cargo de todo este homenaje. Entonces ellos arman estas canciones, que de alguna forma era una idea que venían hace tiempo. Y ellos mismos han contado que incluso había un proyecto con Víctor Jara a principios de los 70 para hacer este homenaje a Violeta Parra. Entonces no era tan forzado para ellos, era un artista que ellos ya admiraban. Pero luego viene el encargo de Altura Machu Picchu, donde se hace muy famoso, después era con Caguas. Entonces ellos no graban finalmente el disco hasta 1984, donde aparece. Este es un disco doble además, así apareció en el inicio, después en el CD creo que ya cabe en un CD. Esta es la revisión que apareció en el 2014 y aquí sale como en el original. De hecho son nueve temas, en el CD aparecen diez, que le suman Qué penas ante el alma. Una versión instrumental cortita, pero este está igual a como apareció en la versión original. La primera versión aparece en vinilo, en Europa y en Chile, en el 84. Y después en los 90 aparecen versiones en cassette, versiones remasterizadas en CD. Y luego en el 2014 y 2021 ya aparecen unas revisiones en vinilo como esta, de Sony Columbia. La etapa del disco es de René Olivares, que es quien acompañó a los highballos por mucho tiempo. Después le mostraron un libro. Y esta es una pintura, se llama Violeta Ausente. Fue echa en Paris en 1979. Y la idea que tenía René Olivares era justamente una violeta que nos ve desde el cielo. Bueno, ahí sale una uva como de parro, pero siempre conectada a la tierra, su música conectada a la tierra. Así que este es el cuadro y bueno, le da la presentación al disco. Bueno, en el 2017 hay una gira que los highballos hacen por Chile solo mostrando este disco. Así que es un disco importante para ellos también. La instrumentación siempre, bueno, el piano, bajo, guitarra, eléctrica, batería. Teclados, sintetizadores y todo esto mezclado siempre con vientos e instrumentos de percusión de origen latinoamericano. Los highballos también agarran canciones que no son tan conocidas también de Violeta Parra. Y de hecho, de todas estas canciones, quizás la más oreja es Violeta Ausente. Que, bueno, les debe haber hecho eco porque ellos también, al igual que Violeta, estaban en Francia y deben haber echado de menos Chile. Entonces, claro, esa canción quizás es la más cantable, pero en realidad lo que hacen los highballos en muchos de estos temas es agarrar el tema, agarrar esa melodía y ese ritmo y de ahí partir y es como que casi hicieran otra canción. Violeta Parra para mí, bueno, es uno de los artistas que más admiro. Me gusta mucho lo que hacen los highballos en este disco porque en general cuando se hacen cover de Violeta es como tratar de no mover tanto la obra de ella, ser fiel. Y creo que los highballos se dieron ese permiso que es justamente la lógica de Violeta al componer también. Algo más rupturista, experimentan mucho y hay parte de gran belleza también. Por ejemplo, la versión que tienen de Ronon Sefoco al Norte, que solo instrumental ni siquiera cantan la letra. Puta, es preciosa. Lo que hace también con El Gavilán, que yo creo que muchos conocimos incluso ese tema por los highballos. Ellos mismos dicen que cuando lo escucharon allá en Francia no tenían idea y les quedó pegado. Y ellos también, sin la letra, hacen seguramente la mejor versión del Gavilán, ampliando todas las capas que tiene esa canción con mucho sentimiento. Además, no es solo una música progresiva por el virtuosismo, sino que está conectada a la emoción. Logran conectar en general en muchos de sus discos con algo bien esencial de los latinoamericanos. Y que bueno, también lo aprecia gente de todo el mundo. Yo me declaro un fan de los jaibas, con un polerón de los jaibas ahora. Tenía una polera de los jaibas de los 50 años cuando hicieron una exposición en el Museo de Bellas Artes. Pero ya, bueno, la video baja ya. Bueno, haciendo un repaso rápido, el disco Parte con Arosco tiene una pena que... Es un muy buen comienzo del disco porque al tiro uno se da cuenta para dónde van los jaibas. En una versión súper progresiva, súper extraña. El Guillatún, que también es una extensión del tema con mucha fuerza. Mañana me voy para el norte. Y arriba quemando el sol. Al otro lado, Un Río de Sangre, que es cuando ya canta Isabel Parra. El Gavilán, que se nos mencionaba. Romance Fuego al Norte, en una versión de piano muy linda. Los Jardines Humanos, también ultra progresiva. Y Violeta Ausente, que ya es más cantable. Pero todo un sonido muy jaibas. Bueno, y sin mayor análisis tampoco. Es un disco para escuchar. Se lo recomiendo muchísimo si no lo han escuchado. Un hora y cuarto aquí de mucho talento, mucha emoción. Y a quienes nos gusta Violeta, también encontramos que es un muy buen homenaje. Así que grande los jaibas y grande violeta. Bueno, ya para cerrar, les quiero mostrar un libro que tengo de los jaibas. A lo mejor lo han visto por ahí. Se llama Cultura Alternativa, los jaibas medio siglo. Este libro apareció en el 2013 por justamente los 50 años de la banda. Y es un libro que está hecho por René Olivares, de la editorial Ocho Libros. Bueno, este libro es precioso. Y es muy valioso para quien le guste los jaibas por toda la información que hay. Contada muy visualmente, porque hay mucho, mucho, mucho registro de fotos, de los archivos, de los afiches. La información de los discos. Pero es principalmente una confección visual de memoria. Bueno, aparecen las noticias también sobre los jaibas. Obviamente también la mención al fallecimiento tanto de Gabriel Parra como de El Gato del Quinta. Me gusta mucho también que aparecen las postales que le enviaba Claudio Parra a su mamá. Que son muy tiernas y que le va contando por los países que van en su gira. Si alguien le gusta los jaibas, trate de tenerlo. Es un libro muy bonito. Bueno, y como lo hizo René Olivares además, en el libro cuenta el origen de las carátulas de los jaibas que él hizo. Bueno, eso sería. Con esto terminamos esta revisión musical discográfica de 1984 en Chile. Y pretendo hacer una hora para 1974. Así que para que también estén atentos. Y bueno, en general a todo lo que hacemos en Botella del Mar. Y otras cosas que aparecen aquí en el canal del Jardín del Pulpo. Así que bueno, yo soy Lucho y esto fue Botella del Mar.